¡Oh, yeah! ¡Listín! ¡Descansado! ¡Dios albinante! ¡Oh, pasión! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Con un simple clic en la cabeza estás tú Suficiente es para mí, es como un rayo de luz Que me trae un pensamiento positivo, me hace bien Cada vez que hay un clic, cambia mi forma de ser Basta solo con un clic, para estar pensando en ti Cambia todo mi destino, si mi mente hace clic No es tan solo que haga clic, y mi mundo se renueva Al tener otra mirada, cambia todo mi existir Dejar que una palabra se haga parte de mí Dejar que una palabra se haga parte de mí Este amor me hace sonreír Levantando mis alas al oírte decir Que si no hay sentido, este amor me hace clic Basta solo con un clic, para estar pensando en ti Basta solo con un clic, para estar pensando en ti Cambia todo mi destino, si mi mente hace clic Estar solo con un clic, estaré solo con un clic Estar solo con un clic, y mi mundo se renueva Al tener otra mirada, cambia todo mi existir Basta solo con un clic, y mi mundo se renueva Y basta solo con un clic, para estar pensando en ti Cambia todo mi destino, si mi mente hace clic Es tan solo con un clic, y mi mundo se renueva Es tan solo que haga clic, y mi mundo se renueva Al tener otra mirada, cambia todo mi existir Con un simple clic, en la cabeza estás tú Viva el rey, dos, tres